Precisamente en el sur de Tenerife comienzan los trabajos que van a ampliar el emisario de ADG y Aeroná. El objetivo, dice la Corporación Insular, es que la evacuación de agua desalada quede aún más lejos de la costa. Gemma Padilla, buenos días. Sí, buenos días Antonio, buenos días Canarias. Es la última fase de esta obra que comenzó hace unos días y que, como decías, pues va a permitir que se amplíe ese emisario submarino de ADG y de Aeroná y que ese vertido de agua se produzca a más de un kilómetro de la costa. Para ejecutar esas obras, pues se ha tenido que desviar ese caudal del emisario por esta zona, por este barranco de Troya y se ha tenido que cerrar este pequeño acceso a la playa, pero que, decimos, no tiene ningún riesgo. Pero bueno, para explicarnos mejor esta obra y qué actuaciones se están ejecutando, ya nos acompaña el ingeniero del Consejo Insular de Agua, Juan Pardo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues cuéntenos un poco cómo se está ejecutando esta obra, que hablamos que es una obra de gran complejidad. Sí, a ver, esta es una obra que llevamos ya un tiempo ejecutando, ha sido muy dificultosa porque, bueno, la parte administrativa no ha sido nada fácil, sobre todo la parte ambiental, pero bueno, ya estamos en la fase final que consiste en la conexión de la conducción existente con la nueva conducción. Con eso vamos a conseguir que el punto de vertido, alejarlo a más de un kilómetro de la costa y se va a producir a más de 40 metros de profundidad. Antiguamente, el emisario existente ha tenido muchos problemas, puesto que es de un material que es fibrocemento, que es un material duro, pero que es muy frágil y era habitual que sufriera algunas roturas en sus puntos de unión. El nuevo emisario es de polietileno, es un material plástico que no tiene nada que ver con los antiguos materiales y lo que conseguimos, por un lado, es alejar el punto de vertido. Como comentaba, estamos a más de un kilómetro y con eso vamos a conseguir, tanto que los bañistas como la comunidad surfera no sufran ningún tipo de problemas con este tipo de vertido. Ahora mismo estamos en la fase más crítica, que es la conexión entre la conducción existente y la nueva. Para ello, hemos tenido que derivar los caudales que iban por dentro de ese emisario para poder realizar la conexión. Es un trabajo que se realiza a más de 15 metros de profundidad y los buzos, para poder trabajar, necesitan que el conducto no vaya en ningún caudal por su interior. Ese es el motivo por el que hemos tenido que derivar las aguas de salmuera, que son aguas hipersalinas, pero que no tienen ningún problema a la sanidad, ningún problema para la población. Como podemos ver, es un agua blanca, que es la única característica que tiene, que es un poco más salina y en el contacto con el mar ya se produce la difusión y no tiene ningún problema. Y luego, por otro lado, las aguas depuradas que se regeneran, que eso es en la parte alta de Arona, lo que estamos es reutilizando todo ese agua para agricultura. Con lo cual, ahora el agua que vemos solo procede de las almueras del proceso de desalación de agua de mar. Vemos esta imagen, Juan, a lo mejor llama un poco la atención, pero hay que decir que es normal y que va a estar así unas pocas semanas. Efectivamente. Calculamos que en el entorno de un mes, si el clima marítimo lo permite, la verdad es que tenemos ahora unas condiciones maravillosas para poder trabajar y si continúa así el clima marítimo, pues en el entorno de un mes ya tendremos la conexión ejecutada y ya no veremos correr agua por el barranco. No veremos esta imagen y ya estará finalizada esa obra de semisario, ¿cierto? Efectivamente. La inversión ha sido de más de 4 millones de euros, ha sido una obra larga y tediosa, pero ya estamos en la fase final y esperemos que en el entorno de un mes ya podamos decir que la hemos finalizado. Pues muchísimas gracias, Juan, por explicarnos toda esta obra. Pues Antonio, ya lo han escuchado, ese es el plazo más o menos que se estima que pueda estar finalizada esta ampliación del emisario submarino con ese dato tan importante de que esas aguas quedarán vertidas al mar a más de un kilómetro de la costa de aquí del sur de Tenerife. Muchas gracias, Gemma. Muy buenos días.